¿Qué quieres estudiar después? ¿Veterinaria? Bueno, fíjense Lo que necesita el país Veterinaria Para la producción De carne en el país Mientras tanto, en el WhatsApp Amor, mándame una foto Uy, uy, uy Quisiera llenarte la frente de besos No importa que me demore una semana No, no Estoy basado Mientras tanto, en el grupo Comunicación después de la muerte Ay, 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 ay Banda, 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 banda Marilu, hola, buenos días ¿Qué significa soñar con culebras? La suegra te visita No Mientras tanto, en una encuesta Las cinco carreras peor pagadas Esa es una excelente pregunta Diana La carrera que me aventé por los tamales Que ni me paga No, banda, no, banda Esa historia me rompió el corazón No, no No, no 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 Es broma, ¿verdad? Mujer busca el tanque de gasolina Para recargar su auto eléctrico A ver, a ver, a ver, a ver Banda, banda, banda Ayúdame chavito Dejeron arriba a los pendejos Y no dejo de subir Pregunta, banda, pregunta ¿Alguien más le falla a Facebook? ¿Dónde aparece el perfil de mi ex? ¡No, banda, no! ¡No! ¡To, sí, Gryffindor! ¡No, banda, no! Igualito, igualito Mientras tanto, en el Top Talk Horrible lo que pasó en el submarino Y pensar que hace poco Estuve en el mar What the fuck A ver, a ver, a ver Banda, banda, banda ¿Qué estoy leyendo? No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Felicidades, una medalla más Por ser el más pendejo Mi amiga, la tímida Estamos asombrados de los grupos que tenemos este año Hablo del nivel secundario específicamente Porque pertenezco a este nivel De primero a quinto Son a... Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? A mí ayer me metieron un cojido Ando de buena ¡No, banda! ¡No, banda! Yo caminando Se cae un niño Mi cara a mi mente ¡No! Manera número 320 ¿Cómo espantar a una chiquitita? Sí, espera ¿Qué? ¿Has respondido a tu historia? ¿Me dejas ser tu amigo parásito? Vale ¡Oh, wow! Colin nunca había llegado tan lejos Con nadie Empieza a salir espuma por la boca ¿What the fuck? Pero te prometo que estoy bien Se desvalla Un ojo se le sube hacia arriba Y el otro hacia la izquierda Solo estoy un poco nervioso, ¿sabes? Sangra por la nariz Pero creo que me puedo acostumbrar Tose un ratón medio vivo ¡Wow! Gracias Desde aquí se te ve lo virgen, Steven Mientras tanto En el YouTube Aprende a volar ¿Cómo aprender a volar por un minuto? 100% real Increíble Yo y mis amigos Después de verlo Mientras tanto En YouTube 5 mensajes ocultos En caricaturas No, 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 no ¿Qué estás haciendo, amigo? Nada, me he hecho bañado ¿Eh? Te me he hecho bañado Ah, te he bañado? Sí Bueno, toma, para, para, me he hecho bañado ¿Te bañaste con dao? No, con tío Nacho Ah, ¿te bañaste con ese champú? ¿Con qué champú? ¿Qué? ¿Qué? Oh, fuck Mi hijo quería una silla gamer ¿Qué? Oh, fuck No Mientras tanto En el Twitter DMG El regalo de cumpleaños Llegó antes de tiempo Dios ¡Ama a mi esposa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Banda! ¡Banda, banda, banda! Xbox, nosotros también la amamos A ver, a ver, a ver Sí, espera, ¿qué? En otras round, 17, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16 Gracias Arriesme Tú tampoco estás mal, molito Increíble, pero cierto Por increíble que parezca En la TV de Argentina usan meditación Para bajar el dólar Soy una de las grandes mentes del siglo XXI Di algo inteligente Si elimináramos todas las leyes La tasa de criminalidad sería del 0% ¿Qué dice? Logramos cambiar la silla eléctrica por inyección letal Siempre hay áreas de mejorar Bendiciones y seguir con la jurisprudencia al tope El mejor abogado, gracias a él Un amigo pasó de tener sentencia de 10 años a 50 años Vamos por más El abogado nunca pierde Pierden los clientes Mientras tanto en el Tok Tok Aquí esperando el nuevo iPhone de mi princesa ¡Ay, ay, 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 man! Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta No, 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 no No, 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 no Yo y los mal pensados ¿Cuándo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que empiecen los juegos mentales Lo más tierno que verás hoy Un taxi tomando agüita Preguntas ¿Qué fue lo más perturbador Que los dejó así Donde Dios abandonó Cuando entraron mis padres Con un padrino y cuatro vatos Diciéndome Es por tu bien hermano Yo viendo como mi amigo No me llevó al cementerio Cuando dijo Vamos por unas frías ¡Qué demonio! ¡Eso está bien enfermo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!